¡Hola! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Sos igual! ¿No se fue? Tremendo, estás atento, estás atento. Cambió la política del canal, pensé que se podía ahora. ¿Querés venir a sacar lingotes? Venía por las medialunas del desayuno, llegué tarde. ¿Veniste a todo nada un día y te llevas el lingote? No, pero esas ganzúas no tengo, no. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Andaba por el barrio, viste luces y subiste. Sí, me amenazó Jocas. ¡Uh, claro! Entonces, bueno, como... ¿Y amenazó? ¿Con qué? Porque vos lo veis con esa calita de bebé bueno. ¿De qué? Yo ya saqué toda la foto. Ah, sí? Bueno, sí, ya tienen años, ya lo conocen bien. Yo le metí presión. Estaba cerca, estaba en el barrio y le dije, tratá de venir, sabemos que estás acá. La verdad, la gente ya no me cree cuando hablo de fútbol. No me crees, venía a tirarme una sopa porque... Así me da un poquito de vida, porque duro poco. Bueno, locura, ¿cómo viviste esto de la Sub-20? Ah, impresionante. Aparte, estando en el exterior, es como que se disfruta de otra manera. Porque es como que lo que te acerca a Uruguay muchas veces son los momentos deportivos, los logros, el ver cómo en Minas, las ciudades, Montevideo, tus hijos, cómo todos van viviendo de una manera especial, un logro único, histórico. Pero bueno, justo coincidió de que llego el lunes porque terminó el torneo y me encuentro con toda esa excitación, con toda esta locura que te hace hacer ese viaje al 2010, 2011. Y decir, qué lindo que, por ejemplo, muchos chicos que en aquel momento no tenían noción, hoy lo están viviendo. ¿Cómo? ¿Qué sacaron fotos? Aparecieron fotos el otro día de... Yo creo que a todos nos hizo revivir ese día. Sí, es que el otro día aparecieron fotos, por ejemplo, de Facundo González, como hincha, sacándose una foto con Suárez en la mitad de la caravana. Claro. Y ahora era la foto de Suárez con Facundo González. Bueno, a mí me pasó con Sevita Bocelli, que es vecino del barrio. Claro. Y que cuando salimos campeón de América vino a pedir, no, nunca tuve una foto con un campeón de América, no sacamos, era una larva chiquita así. Y ahora el otro día que hicimos un asado, hoy le digo, increíble la vuelta de la vida. Ahora el que le va a pedir una foto de campeón del mundo, que nunca tuve un campeón del mundo o no, de esta categoría, subente porque no hubo, estoy yo y ahí sacamos la foto. Cosas de la vida que te van mostrando lo que significa el fútbol para Uruguay y lo que es esta generación. Ahora dentro de esas cosas de la vida también es increíble porque a vos familiarmente también te toca de cerca porque Diego fue parte de esta generación y lamentablemente se pierde su americano por la edición, ¿no? Se le mencionó la rodilla, le tocó vivir, bueno, estuvo, se vino de Brasil para poder acompañar al grupo, pero bueno, cosas de él o cosas del padre nuestras, de que se subió la caravana y a las dos cuadras que iba la caravana se acuerda que se tenía que tomar el vuelo de vuelta. ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Respasión! Le dijo a Marco, no, perdoname, pero ¿me podés parar la caravana? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, me olvidé que me toca volver a Río y tengo vuelo ahora. De una hora inmediata tengo que estar en el aeropuerto. Así que bueno, menos mal que se dio cuenta y no tarde. Pero bueno, es lindo que has tenido también ese nexo de que muchos chicos que no estuvieron, o en el sudamericano, en el mundial, generaron esa... Bueno, Broly los mencionó. Claro, generaron esa combinación de sentirse todo participativo del logro y que ojalá esto sea, obviamente, un puntapié inicial a esta generación ganadora. Pero, como bien se ha hablado, es todo muy lindo la euforia y la alegría y el título, que es algo único. Pero también hay que, a partir de ahora, dar esa contención a la continuidad de la carrera. Que no es que se termina el fútbol, se termina el mundo. Fue un logro importante, pero bueno, ahora hay que también tener cuidado con ciertos detalles que generan también estos logros, con todo lo que es el entorno que se te puede generar. La famosa frase, el amigo del campeón, cuidar todos esos detalles. Y también que esto, o sea, le pasa, hasta agarramos la selección o el país más ganadora, más ganador, y no siempre se gana, son más veces las que se pierden en el fútbol o las que no se logra el objetivo. La gente es lo único, nunca fuimos campeones a nivel juvenil del mundo. Es la primera vez, la primera generación que nos da esa posibilidad de poder tener en vida, porque lamentablemente los del 24, los del 28, los del 30, los del 50, ya no están físicamente con nosotros, tienen la memoria en el recuerdo, pero en vida ahora tenemos a esta generación campeona del mundo. ¿Y cómo ves además del juego, cómo ves las cabecitas de todo ello? ¿Cómo ves a Broly como buena? No, a Broly, o sea, a Broly excelente y demuestra claramente que tiene un don para poder trabajar y entrenar con un adolescente, porque lo hizo con Peñarol, agarró este proceso que lo había iniciado Gustavo Ferreira, él lo toma sobre el final, pero tiene esa posibilidad de convencer a estas generaciones, porque todos que somos padres, sabemos lo que son estas generaciones de hoy para la atención, la concentración, para que estén metidos. Tengan comprometidos. Exactamente. Y sin embargo, él generó esa comunión, generó esa mentalidad, ese convencimiento, y claramente que él es una pieza fundamental. El ruso también me pone feliz que lo que siempre se hablaba de gente del proceso que pudiera estar acompañando a los cuerpos técnicos para transmitir lo que es sentir esos colores de la celeste y que el ruso está ahí y que haya podido participar también. Y después, bueno, todo lo que es la gente en general que trabaja, que es lo que hablábamos siempre de la salida del maestro. La virtud fue darle continuidad y mejorar y potenciar todo lo que había hecho el maestro. Ahora, Seba, vos recién decías algo que ayer lo charlábamos entre nosotros, ¿no? A mí me tocó de cerca vivir la generación de Malasia del 97 y cómo esa generación, más allá de que termina perdiendo la final del mundo con la Argentina, cómo tantos jugadores, a pesar de ese éxito y haber sido vicecampeón del mundo, después se fue perdiendo. Y pocos llegaron realmente al primer nivel. Creo que esa generación, en lo que tiene que ver estadísticas, llegaron bastante, porque estaba Carini, estaba Munúa, Olivera, Salayeta, Rivas. Pero ¿sabés a lo que voy, Seba? ¿Sabés a lo que voy? Es que no todos llegan. No, no, no. O sea, el hecho de que hayan sido campeones del mundo no tienen asegurado, o sea, su futuro inmediato futbolístico. Bueno, yo estoy ahí, ahí donde uno dice, por todo lo que se está tocando vivir, creo que la posibilidad de ser campeón del mundo te abre muchos abonicos. Muchísimo. Porque ya se está dando cuenta que hay posibilidad de propuestas, hay rumores. Entonces, es una linda oportunidad también para que los chicos aprovechen lo que es la etapa de consolidarse en primera división, porque los técnicos de primera división ya también agarran a un chico que fue figura en un sudamericano, en un mundial. Y también hay un detalle que no es menor, que es, se está formando la selección mayor con un nuevo técnico y ya la gran, o buena parte de este plantel está siendo convocado, ¿no? Bueno, que uno, ayer justo le escuchaba la nota de Diego en la previa, pero una de las cosas que más valoran de Bielsa es el poder de análisis que tiene. Y claramente ese poder de análisis estuvo en lo que es la generación esta de sub-20, que va a ser la, con la que él también va a nutrirse para la selección, por la forma de entrenar, por la forma de competir, por la forma de jugar, por la proyección que tiene y por la proyección que ya tienen jugadores de 23, 24 años en los lugares donde están jugando. Entonces, claramente para su funcionamiento, para su identidad futbolística, este tipo de estilo de jugadores dinámico, intenso, de que ya vienen con un nivel de entrenamiento elevado, era ideal para su ideología futbolística. Y claramente lo demostró con hecho, porque terminó el sudamericano y ya citó 4, 5 chicos de la sub-20 para el primer equipo, algunos van a tener la posibilidad de debutar. Imagínate, yo me ponía en la cabeza, salir campeón del mundo, a los tres días estar entrenando en la selección mayor con Bielsa y tener la posibilidad de debutar, o sea, tremendo. Este año, este año y este mes, o sea, marcalo. ¿Cómo viste el primer partido de Bielsa y todo lo que se genera? O sea, poniéndolo en el contexto del rival, pero a veces ponete a pensar que hubieron 5 jugadores que estaban haciendo su estreno en la selección. Y esos nervios juegan independientemente del rival. Y se vio un equipo que parecía que traía un funcionamiento de tiempo, porque fue dinámico, intenso, con muy buenas triangulaciones por las bandas, sobre todo por las bandas. O sea, genera buena expectativa lo que se hizo. Y fue lindo, sí, sí, fue lindo. O sea, fue muy buena presentación, más allá de los goles, más allá de ver a Salazar, que era... ¿Qué partido fue Salazar, eh? Que no todos los tienen por jugar en el fútbol alemán, en el Schalke, y era una duda. Y ahí es donde ve los genes, ¿no? Porque... El segundo gol, el segundo gol es el padre, la pegada de José Luis. No, y los pases, el pase a Pellistri para el primer gol de Arezzo, son cosas que tenía el Oso Salazar, y bueno, es un jugador que claramente con el rendimiento de ayer se abre posibilidades, dentro de muchas posibilidades y muy buenas que hay en el medio campo. ¿Cómo viste a Maturro que tiene al número 13, ¿no? Con la personalidad. Lo que yo le dije con la de... 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 La de 3 está... que está en el mejor lugar. Pero bueno, es la impronta de él y creo que esa también irresponsabilidad positiva hace que juegue de la manera que juegue y si lo ponen de lateral o lo ponen de zaguero le da lo mismo y rinde y funciona. Aparte, me acuerdo de verlo en Defensor cuando íbamos en el entrenamiento, lo veía flaquito. Lo mismo pasó con Emi Martínez. Flaquito, ahora están... Sí, son unos hombres. Y aparte, incidencia directa en los dos últimos goles de Uruguay en los dos partidos. El primero es un remate de él que pega en el palo y Uruguay. Y en una posición que no era la lateral de él. Pero el gol ese que pega en el palo se proyecta como un lateral normal de toda la vida y es zaguero. Por eso. Pará, Seba, cortito. ¿Estás viviendo el momento que soñabas vos como entrenador? Porque se estaban dando las cosas que quizás anteriormente por diferentes circunstancias no se te estaban dando como técnico. No, lo que se está dando es que la pelota pega en el palo y entra. Antepegaba y salía. Claro, pero lo que tiene que ver a metodología, a la posibilidad de entrenar, la forma que el equipo juega, sobre todo en la época de Boston, lo que pasa ahora, lo que sí tenés es condiciones. Tenés muy buena infraestructura. Porque en definitiva el entrenador... Está jugando a nivel internacional, Copa Sudamericana... Claro, pero digo, un poco lo que decía Guardiola ahora cuando ganó la Champions. Dices, el entrenador ayuda, pero acá lo fundamental son las condiciones y el futbolista. Y acá en este caso en el club tenemos muy buenas condiciones para vos poder desarrollar todo tipo de entrenamiento o querer quedarte con los chicos de proyección, doble turno, que entrenan en la mañana con el primer equipo, se quedan desayunos obligatorios, entrenan almuerzo obligatorio, después se quedan a la tarde a entrenar, estudian. Entonces podés, todo lo que tenés en mente lo podés desarrollar. El club te da las posibilidades. Hay veces que hay clubes que no podés, por más de tener la gana, tener las ideas, lo querés implementar... No hay recursos. No hay recursos, exactamente. Y acá lo estamos poniendo a hacer. Entonces, te sentís feliz primero desde la docencia de poder transmitirlo a los chicos, poder potenciar a lo grande y después, bueno, te está dando la posibilidad de los resultados de también estar bien colocado en el campeonato. Qué lindo. Buenísimo. Nos encanta que nos visites cada tanto. Ahora el próximo visita va a ser en noviembre. Pero que no te menace Diego, vení por tu propio medio. No, seguramente ya cuando vuelva no esté Diego acá y podremos hablar más tranquilo. Vení para mi cumpleaños, para el 27 de noviembre. Sí, estoy acá. Aparte ya estoy en la etapa final de la preparación para el Mundial más 35 que va a haber en diciembre. ¿Cuándo te vas? Es tremendo el Mundial este. ¿Quién es no es? Es una nueva experiencia. El campeonato termina el 28 de octubre y ahí ya me vengo a hacer una preparación intensa del mes. ¿Cómo es el Mundial más 35? Claro. Es un Mundial más 35 que juegan solo los campeones del mundo. Partido único, eliminatorio. Entonces, o sea, ganaste y pasaste a la semifinal, de la semifinal, final. Y ahí podemos empatar a lo de la sub-20 capaz. Esperemos la caravana, todo lo mismo. Y empezamos nuevo con el curro jimeno con las felicidades. Claro, hay que tratar de hacer algo nuevamente. Pero bueno, pero va a ser lindo reencontrarse con muchos compañeros. ¿Quiénes están confirmados? Un rival, Forlán, Lugano, Maxi Pereira, me parece que también iba a ir el Toni, el Chino, Victorino, el Cebolla, Arevalo Río, el Ruso, Cariño, Cariño, El asado va a estar divertido. ¿Cómo? Quiero hacer el partido, el asado va a estar divertido después. Pero va a estar bueno el partido también. Claro. Porque quiero, ¿no? Comprás, compras y es competitivo y ya vas a ir a quedarlo, porque aparte lo organiza FIFA. ¿Todos están en línea o hay algunos que? Sí, bueno, intentando que estén en línea algunos y otros que se puedan... Claro, que se pueden molir un poquito más. Hay que moliarlos un poquito. Al Cebolla ya le vamos a decir que menos campo, menos campo y que le metan una corridita allá, porque necesitamos bien por la banda. Qué lindo, gracias, al cura. Sí, gracias. ¿Vamos a la pausa? Dale.